¿Qué es lo que se ha hecho en la oficina? El inversor está, las computadoras de la oficina están, entonces hay que revisar permanezadamente a ver qué más hace falta. Ese es el motivo de la cual estamos aquí con la policía haciendo la denuncia formal para que hagan las investigaciones del lugar y ver cuál es la situación. El dueño de la plaza me prometió al mediodía tener el video de las cámaras traseras para ver qué evidencia podía arrojar. Gracias. 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 Gracias.